Saludos, vengo a presentarles la calle principal de los barrancones, si a eso se le puede llamar calle. Miren, miren la manera que están estas calles. Hace aproximadamente dos años que rompieron esas calles para meter una tubería, para meter unos tubos de agua potable, cuando a esta altura de juego no tenemos ni el agua potable y tenemos esas calles de esa manera. Eso es aquí, los barrancones de Baní, de la provincia de Peravia. Le hago un llamado a Santo Ramírez, que es el alcalde de turno en estos momentos, que no ha hecho nada. Estamos llenos de basura. Las calles, antes la barría, cuando estaba el anterior síndico, ya ni la barren. Todas las calles de Baní, todos los barrios de Baní tienen las calles en esa condición. Tenemos que levantar la voz y exigirle a nuestro síndico que por favor nos arregle las calles, que a cada momento, no pasan dos horas, sin que se caiga una gente. Cuando andan en su motocicleta, le hago un llamado al síndico. Santo Ramírez, ya nosotros estamos cansados de vivir mal. Ya nosotros estamos cansados de que cuando salimos en un vehículo por ahí, se nos dañan las llantas, se nos dañan los amortiguadores. Aparte de un sinnúmero de cosas más, ¿qué es lo que está pasando aquí en la provincia de Peravia? Santo Ramírez, te hago un llamado, ya que no has hecho nada después que subiste ahí a la sindicatura. Después que subiste ahí al ayuntamiento, no has hecho nada. Estamos gozando de más basura. Estamos gozando de más calles dañadas. Antes, antes por aquí barrían. Ya no barren. Ya la calle se barre cada vez que llueve, que se lleva la basura. Santo Ramírez, te hago este llamado, va para ti. Gracias.